Una cuadría de obreros, apoyados con maquinaria pesada, trabajan a un intenso ritmo en el canal ubicado en el sector de Pampa Uquimarca. Es el sistema de drenaje fluvial que evitará las inundaciones en este sector ubicado en la jurisdicción del distrito de Chilca. En la referida zona, personal del área de defensa civil del municipio de Chilca realizó el trabajo de limpieza y descolmatación de 325 metros lineales del canal que se ubica cerca al puente Comuneros 1. Con esta labor se busca evitar el desborde del canal, que es colector de aguas de la avenida Leóncio Prado y sus alrededores. Estamos reforzando los trabajos ante la persistencia de lluvias y la presencia de tierra y barro, señaló César Ramos, responsable de defensa civil. Igualmente invocó a la ciudadanía no arrojar desechos ni desmonte en los cauces de los ríos, canales o acequias, porque contaminan sus aguas y afectan su funcionamiento, ocasionando posibles desbordes, tal como ocurrió entre el 2017 y 2018. Muy buenos días, su nombre y su cargo, por favor. César Ramos Escalante, responsable del área de defensa civil. Coméntenos los importantes trabajos que venimos realizando esta mañana. Bueno, acá en el distrito, pues, encontrándonos ahorita en el punto de lo que es el sector de Pampo y Marca, venimos haciendo los trabajos de descolmatación de este canal a tojo abierto. Está entendiendo que este canal es un colector prácticamente de todo lo que es la avenida Leóncio Prado y los demás puntos adyacentes que hacen, pues, de que colecten todas estas aguas y desemboquen en este último punto. Entonces, nosotros, en tema de prevención y en tema de áreas, pues, de dar una calidad de atención a nuestros vecinos chinquenses, se está, pues, viniendo a reforzar este trabajo, ya que en otras oportunidades ya hemos hecho los trabajos preventivos, pero no estamos, pues, dejando de lado el reforzar estas actividades para así, pues, prevenir una inundación, entendiéndose, pues, de que todavía la lluvia y los meses de lluvia todavía continúan. Su recomendación a la población, por favor. La recomendación, básicamente, a nuestros vecinos es de que cuidar estos canales, hacer la limpieza, ¿no?, de manera continua y también, pues, estar bastante sigilosos al tema de que hay personas inincrupulosas que durante la mañana o durante la baja presencia de los vecinos hacen el arrojo de sus desperdicios, ¿no? Gracias.